La Bajada de San Peña Bueno, acá estamos en la Bajada de San Peña antes de llegar al Boulevard de las Heras Tenemos ahí más que un pozo, es una profunda oquedad Sí, sí, mira, vamos, vamos ¿Qué te parece ese pozo, maestro? ¿Para qué es lo que hay? Para el día de día a día ¿Qué te parece el pozo ese? Es más parecido a un cráter que a un pozo ¡Gracias!